A través de una novedosa plataforma que viene revolucionando la participación de los jóvenes en Colombia, se han recibido alrededor de 300 propuestas ciudadanas en busca de mejorar la calidad de la educación. Los representantes Caterin Miranda y Gabriel Cabrales respaldan esta iniciativa en busca de mejorar las condiciones de la educación. Esta es una plataforma en la que los ciudadanos han venido construyendo una agenda de incidencia política, donde las 300 propuestas para mejorar la educación están siendo estudiadas por el DNP y el Consejo Nacional de Planeación en documento técnico. Más Voz Más Educación es una iniciativa ciudadana que cuenta con el apoyo de múltiples entidades y de muchísimos congresistas, donde se han recogido más de 300 propuestas en pro de la educación para ver cómo en el 2025 nosotros logramos tener una Colombia realmente educada y cómo eso se transforma en mayor desarrollo para el país. Por eso estamos apoyando esta iniciativa y invitamos a todos los colombianos a que nos ayuden con el hashtag Yo propongo por la educación, porque más que discusiones, más que peleas, más que desagravios, lo que necesitamos es que todos nos unamos alrededor de la educación, propongamos cosas que sean factibles y que logren mejorar la calidad de vida de todos nuestros niños y nuestros jóvenes y en general de todo el país. Los congresistas miembros de la bancada por la educación que lideran desde Viva la Ciudadanía, Todos por la Educación y Educapaz trabajan desde el legislativo para llegar a un acuerdo y terminar así con el paro actual.